Hola a todos, ¿cómo están? Feliz viernes, Esmeralda aquí con ustedes. Híjole, quisiera platicarles un montón de cosas, pero no tengo tanto tiempo. Entonces, quiero platicarles algo que me pasó ayer. Y esto es lo que estoy tratando de... Esa es la meta, más que nada, que tengo con este grupo, o por qué creé este grupo. Tengo un cliente que tiene un negocio, para mí, exitoso. Está haciendo millones, tiene real estate, le está yendo muy bien al señor. Y me dice, ¿sabes qué, Esmeralda? Me siento estancado, quiero crecer. Entonces, le digo, ¿qué? ¿Qué es lo que quieres hacer? Me dice, quiero hacer franquicias. Él tiene una compañía de janitorial, y la mayoría de lo que hace es residential. Entonces, me dice, lo que quiero es hacer crecer, quiero crecer mi negocio. Le digo, ¿qué? Entonces, déjame hacer algo de research, porque es una de las cosas que hago con mis clientes. Entonces, dependiendo de las metas que ellos tienen, y el profesional que necesitan. Como les digo, yo no lo sé todo, pero estoy bendecida en tener un network enorme de personas que conozco. Y los que no los conozco, me presento y los busco. Entonces, con el internet no hay límites para nada. Entonces, me encuentro esta compañía que está en Oakland, que es un consulting. Esta persona, este consultant, ha trabajado con T-Mobile, ha trabajado con Subway, ha trabajado con muchas de las cadenas grandes. Tiene clientes que están haciendo mucho dinero, clientes de negocio. Entonces, vamos, llego a mi cliente, hacemos la cita. Mi cliente fue muy, muy lindo al dejarme ir con él para la sesión que nos iban a hablar del franchise. Entonces, ya cuando estábamos ahí, lo que él hizo es que fue un análisis completo del negocio. Estuvo cubriendo cada área, empleados, metas, finanzas, marketing, todo, 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 todo. Entonces, ya cuando le empezó a decir, se llama David, el señor, a mi cliente, lo que le recomendaba. Mi cliente pensaba que ya estaba listo para franchise, pero no está ni así de cerquitas de listo para hacer una franchise. Pero lo que me gustó mucho fue de cómo el americano y cómo las otras comunidades trabajan en equipo. Entonces, le dice, una de las ideas que le dijo fue la siguiente. Mira, si tú quieres crecer, pero no quieres agarrar más empleados y todavía no estás listo para hacer una, una franchise. ¿Por qué no compañías pequeñas, compañías pequeñas de limpieza? ¿Por qué no le das el negocio? O sea, cuando te hablen el cliente y si ya no tienes capacidad, ¿por qué no puedes mandar ese negocio a una compañía que es más pequeña? Mira, habla con esa compañía más pequeña y dile, ¿sabes qué? Tengo demasiado negocio, no puedo agarrarlos todos, te voy a pasar y dame de compensación de entre 10 al 20% de ganancia, porque yo te estoy recomendando al cliente, ¿no? Entonces, se queda mi cliente pensando y dice, ¿sabes qué es buena idea? Yo no había pensado en eso. Me dice, ahora, si tú vas a limpiar, vas a limpiar, este, las personas que están limpiando pueden darse cuenta que los gutters tal vez necesitan, que la plomería necesita trabajo. Dice, esas son cosas que tú puedes referir a otros negocios y les puedes pedir de un 10 al 20% de referral free. Y se queda mi cliente y dice, ¿sabes qué? Sí es cierto. O sea, yo aprendí muchísimo de esa reunión, muchísimo. O sea, me vine muy emocionada. Pero más que nada la mentalidad de compartir y no de, ¿cómo se dice? Competir. Porque la mayoría tenemos la mentalidad de que, ay, no va a competir conmigo y, ay, no, no quiero que sea. Pero recuerden que cuando estamos en equipo podemos crecer más que cuando estamos solos. Entonces, le dio tantas ideas y me dice, mira, tal vez tienes empleados que han venido, se han ido y han puesto sus propias compañías. Si quieres realmente hacer una franquicia, ¿por qué no le ayudas a uno de tus clientes, que sea tu case study, perdono, de tus clientes, de tus empleados, los que tengan la mentalidad de dueños, ayúdalos para que empiecen su negocio, le cobras un cierto porcentaje del negocio que tú le des. Y ya cuando te quieres hacer el franchise, ya tienes ese case study de decir, hey, vengan, inviertan conmigo. Les voy a dar un sistema que ya está listo para que abran su negocio. Pero ya tienes información de que ya le has ayudado a alguien más. Entonces, se queda ahí. O sea, es mucha tarea lo que se tiene que hacer. Pero el punto que quiero llegar es de que juntos podemos hacer más. Dejarnos de la competencia de que, ay, no, yo. O sea, esto nunca nos va a llevar a nada. O sea, lo sabemos que todos estamos caminando con un espejo y todo lo que hacemos, todo, o sea, todo se nos va a regresar. Llámenle karma, llámenle reverso, como quieran llamarle. Pero yo pienso que qué lindo, ¿no? El poder pensar más allá, no nada más que yo, 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 sino poder compartir con las demás personas. Yo se los dejo. O sea, que les compartirles esto porque a mí la verdad me encantó. Y es la idea que estoy haciendo con eso. O sea, yo quiero aprender de ustedes estrategias de real estate. Quiero aprender más de impuestos. Quiero aprender más del tipo de seguros que yo no ofrezco. Quiero aprender más de leyes, de los testamentos. Entonces, todos estamos con clientes y todos, o sea, sabemos la historia de nuestros clientes y nos platican todo. Pero qué padre que como profesionales podamos referir otros servicios o tal vez hablar o tal vez dar lo básico. Pero más que nada crecer como personas y saber más estrategias y no encerrarnos nada más uno. En la parte de los negocios, o sea, qué padre sería que el plomero le pase el negocio al carpintero, o que el carpintero le pase el negocio a... Y se estén ayudando. O sea, no estás diciendo nada, pero estás creando un ingreso. Pero estamos ayudando a nuestra gente, ¿no? Los dejo con esto. Que pasen buenas noches. Mari, te mando un abrazo enorme. Gracias por estar aquí conmigo. Que pasen linda noche. Feliz fin de semana. Y nos vemos la semana que entra. Y voy a estarle llamando a uno de ustedes para que podamos hacer un webinar y que podamos hablar más de diferentes temas. O no, no. La meta aquí no es de que yo sola voy a estar hable y hable y hable. Se voy a entrevistar a otras personas y quiero que compartemos lo más que se pueda para ser más latinos millonarios. Cuídense. Bye. Bye.